ustedes creen que existe algún funko con más de tres ojos pues aunque no lo creen sí y hay varios modelitos pero yo te muestro unos de mi colección el primer ejemplo sería este pequeñito cap doc que como pueden ver tiene 1 2 3 4 y antes de que digan que no es un funko fíjense que dice aquí funko y aquí abajo funko.com y el otro ejemplo que les tengo es este ratcatcher que como pueden ver de igual manera es un funko y como pueden también observar estas figuritas de aquí no se le pueden despegar por lo que yo entiendo que es una sola figura y como pueden ver son dos ojos 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 y 41 ojos ahora si creen que esos ejemplos que les di no cuentan por equis razón les muestro unos de unos funko pops y el primer ejemplo es este personaje llamado arishem de la película de turn nancy como pueden ver tiene tres pares de ojos en total seis ojos y el segundo ejemplo también de marvel es este spider-man que de igual manera tiene seis ojos pero si tú tienes algún otro ejemplo te invito a dejarlo aquí en un comentario no no